Muy buenas a todos. Aquí un nuevo día en nuestro programa, aquí para seguir documentando estas grandes historias que traeremos para este año. Ya estamos casi por la mitad de todo noviembre y para diciembre vendrán también varias historias muy interesantes que vendrán para este canal. Bien, hoy va a venir en Héroes la historia tan importante que es la de Teseo y el Minotauro. Una historia bastante interesante, una bestia que vivía en un laberinto muy oscuro y su historia, como se puede contar, al principio tiene una trágica historia que conocemos en el mito de una historia trágica de este Minotauro. Porque nace de un toro, un toro blanco, que estaba lo que es en el reino de Minos, de Creta. Estaba en Creta. Y Poseidón había hecho que la hija del reino de Minos se enamorara de ese precioso toro blanco. Le hicieron una vaca de madera a la joven y en ese momento podemos ver como que la joven practica sus instintos sexuales con la vaca esa de madera. Y luego, como castigo, Poseidón hace que la joven se enamorara del toro. Y de esa unión, cuando estuvo en todo su esplendor con el toro de Creta, pues Pacify tuvo relaciones y nace el famoso Minotauro de Creta. Una bestia tan terrible que hasta hombres guerreros tienen que enfrentarse para saciar su sed de sangre. Todos eran devorados. Pero un día, el joven Teseo, cuando llega a la edad adulta, se enfrenta al Minotauro y es cuando por fin logra matarlo. Le arranca sus cuernos y se los entrega a Ariadna, la joven que había conocido en Creta. Cuando Ariadna decide escapar con Teseo, se van a una remota isla, lejos de Creta, lejos del rey. Pero Teseo luego la abandona. La abandona porque tuvo un sueño, supuestamente, que le dicen que si se llevara a Ariadna sería su perdición. Y por eso tuvo que abandonarla en una remota isla. Se cuenta que Ariadna quedó desolada, había sido abandonada por su amado Teseo, el que había podido derrotar al Minotauro. Y Ariadna luego es encontrada en esa isla por unos sátiros, unos hombres que pasaban por allí y también con Dioniso, que supuestamente se dice que se casaron y tuvieron varios hijos. Pero en el Olimpo no todos eran felices habitualmente. A veces habían extramatrimoniales con dioses, diosas. Pero se cuenta que la única diosa que fue fiel ahí en el Olimpo era Hera, supuestamente que era la séptima esposa de Zeus, como cuentan en algunas versiones. Zeus también era un mujeriego, andaba detrás de otras mujeres, sin que Hera se diese cuenta. Pero ya en el Olimpo, Ariadna y Dioniso vivieron felices durante muchísimo tiempo. Pero luego, más adelante, van ocurriendo muchas desgracias. Y eso queda para otra historia. Porque ahora en el mito de Ariadna también contaremos sobre Teseo, sus hazañas. Teseo también tiene que irse después de Creta, cuando abandona Ariadna, se va hacia Colpos, como se cuenta, y conoce allí también a Fedra. Fedra, que era una pitonisa, y Teseo se había enamorado de ella. Pero luego la abandonó. Y también se cuentan, algunas de las versiones que cuentan en la historia, es que ella se colgó y se suicida en su misma habitación, la joven Fedra. Y Teseo luego sigue en muchas guerras, más adelante. Luego se cuenta que va hasta el inframundo, conoce a Hércules cuando pasaba por allí, en uno de sus trabajos. Y después se cuenta que Teseo muere. Su vida acaba por completo. Pero ahora vamos a leer la historia de Ariadna, y a continuación diremos qué es lo que vendrá en los próximos episodios. Hasta ahora. Ariadna y su astuto plan. Para contar la historia de Ariadna, la hija del rey Minos, hay que empezar narrando la del Minotauro, un ser mitad toro y mitad humano, que vivía encerrado en un laberinto. El Minotauro era hijo de la reina Pacifai, la esposa de Minos, y un misterioso toro blanco que Poseidón, el dios del mar, había regalado a Minos tiempo atrás. Cuando éste le pidió ayuda para convertirse en rey de Creta, Poseidón lo escuchó e hizo salir de las aguas un hermoso toro, que Minos se comprometió a sacrificar cuando se convirtiera en rey. Pero cuando accedió al trono, Minos había encariñado del animal, y quiso engañar a Poseidón, sacrificando a otro toro en su lugar. El dios del mar se dio cuenta de la trampa, y herido en su orgullo, concibió una cruel venganza contra Minos. Utilizando su poder, Poseidón hechizó a Pacifai para que se enamorara del toro. Así fue como nació el Minotauro, el rey Minos, averganzado por aquel suceso, pero desechando la idea de matarlo, para no enfrentarse de nuevo a la cólera de Poseidón. Encargó al inventor Dédalo, que construyera un intrincado laberinto, así, por lo menos, ocultaría a la bestia a la vista de sus súbditos. El corazón de Minos se endureció hasta tal punto que decidió dar de comer seres humanos al Minotauro. De este modo, los criminales, los ladrones o los campesinos, que no pagaban sus impuestos, eran enviados a la bestia, que los devoraba con su insaciable apetito. Además, tras ganar la guerra contra Atenas, Minos impuso a los vencidos un cruel castigo. Todos los años debían entregarle siete muchachos y siete muchachas de entre catorce y veinte años, para alimentar al Minotauro. Un año, Teseo, príncipe de Atenas, se indignó con su padre, el rey Egeo. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esta humillación? Porque catorce de nuestros jóvenes deben partir a Creta cada año, para sufrir una muerte espantosa. —Hijo, perdimos la guerra, repuso el rey, ¿qué podemos hacer? El ejército de Minos es poderoso y cuenta con el favor de los dioses. Te diré lo que haremos, dijo Teseo con decisión. Este año yo seré uno de los jóvenes que vayan al laberinto. Me enfrentaré al Minotauro y acabaré con él. Todos los hombres valientes tenían que enfrentarse a esta bestia, pero el único que se ofreció voluntario fue Teseo, el más valiente de los mortales. Este joven héroe se enfrentaría a la bestia. Había huesos putrefactos en el suelo, donde el Minotauro devoraba a todos hombres y mujeres, que venían a hacer su apetito. Este oscuro laberinto, donde fue Teseo con la ayuda de Ariadna. Ariadna le da un hilo a Teseo. Se lo ata a la cintura y Teseo ya está en el centro del laberinto. Pero al día siguiente, las cosas sucedieron según los planes de Ariadna. Teseo se presentó voluntario para entrar el primero al laberinto. Una vez dentro, desplegó el hilo de Ariadna, ató un cabo a la raíz de un árbol, sacó el puñal y se encaminó en busca de la fiera. No tardó mucho, pues el Minotauro ya había olido a su presa y se dirigía hacia él. Teseo lo esperó, sujetando firmemente el puñal y tensando todos los músculos de su cuerpo. La bestia embistió y el joven lo esquivó. El Minotauro se chocó contra el muro de piedra, pero eso no frenó sus impetus y se giró para embestir de nuevo. Teseo burló repetidamente las acometidas del Minotauro, hasta que la bestia comenzó a cansarse. Intentaba ensartar al joven con sus cuernos. Por fin, tras un nuevo choque del animal contra el muro, antes de que se diera la vuelta, Teseo fue hacia él, se subió a su espalda y le esclavó el puñal en un ojo. El Minotauro lanzó un grito entremecedor y Teseo aprovechó su desconcierto para puñalarlo en el otro ojo. Luego, con el monstruo ciego, le atravesó el corazón. Dando gracias a los dioses, volvió triunfante sobre sus pasos, siguiendo el rastro del hilo de Ariadna. Cuando salió victorioso, supo que ya ningún hombre debería enfrentarse. Minos no había logrado que la bestia se hubiera tragado a todos esos hombres y mujeres para saciar la sed del Minotauro, que estaban viviendo en ese oscuro laberinto creado por el propio Dédalo, que tiene otra historia muy interesante. Luego Ariadna se lleva a Teseo y a sus hombres y navegan por el mar a bola en pompa. Cuando llegan a la isla, se cobijaron en una cueva horadada entre las rocas. Todos estaban cansados, así que se quedaron dormidos. Pasadas unas horas, sin embargo, Teseo despertó a sus compañeros y de una orden desconcertante, nos vamos. Todos los miraron extrañados, la tormenta apenas había amainado. ¿No sería mejor esperar? Le sugirieron. Ariadna no ha despertado aún. No puedo casarme con Ariadna, vamos a irnos sin ella, respondió Teseo. En realidad, Teseo había tenido un sueño en el que Dionisos, el dios del vino, le ordenaba que abandonara a Ariadna, pues el destino lo quería así. Teseo no se atrevió a desentender aquella petición, así que partieron dejando allí a la joven. Cuando Ariadna despertó, se sintió descansada, vio que su ropa se había secado y que lucía el sol. Al no encontrar a nadie en la cueva, pensó que estarían buscando alimentos. Pero anduvo hasta la playa y vio que el barco ya no estaba anclado allí. No podía creérselo. Teseo la había abandonado. Se sentó en la arena y lloró con el corazón roto por la pena. Teseo me ha traicionado, me ha traicionado, repetía la princesa. Después Dionisos se acercó a la joven y le pidió que se casara con ella. Ella dijo que amaba a su amado Teseo, pero como la había abandonado y se fue hacia otras partes del mundo, aceptó casarse con Dionisos. Pero la historia de Teseo aún es muy larga de contar. Aún quedan otras cosas para poder narrar esta historia. Y así era esta pequeña historia del hilo de Ariadna en la historia de Teseo, que podemos saber como han contado lo que fue la creación del Minotauro de Creta, cuando en ese momento la Pacify tuvo un encuentro con el toro. El toro, cuando estaba en el momento, lo que va a suceder entre Pacify y el toro, tiene una escena de seducción y el toro la monta a la joven. Y de esa unión nacería un ser monstruoso llamado el Minotauro. Era una ofrenda al toro para el rey Minos, pero Minos no quiso sacrificar al toro y Poseidón se mosqueó muchísimo, como hemos contado en la historia, y entonces hace que la joven se enamore del toro, del toro blanco. Y de ahí nace el monstruo terrible llamado el Minotauro, que tenía mucha hambre, tenía allí huesos putrefactos en el laberinto creado por el Dédalo, el padre de Ícaro, el que tenía alas que podían volar, que también tiene una historia interesante. Y así es como mandaba hombres y mujeres para que el Minotauro pudiera alimentarse. Y aquí nos cuenta un pequeño párrafo, aquí tenemos un pequeño pasaje, que nos pone así. Cuenta la leyenda que Dionisos, al morir Ariadna, tomó su corona y se lanzó hacia el firmamento. Según se acercaba al cielo, sus diamantes adquirieron un brillo que cegaba los ojos y se convirtieron en estrellas, formando una constelación conocida como Corona de Ariadna. Y así era esta pequeña historia de Teseo y el Minotauro. Muy interesante esta historia. Me ha salido un poquito corta, pero hemos explicado lo básico. Cómo fue al principio, después cómo Teseo tiene que vencer a esta bestia en Creta, porque no quería que los demás jóvenes se enfrentaran a esta bestia y fueran devorados, en ese sentido, por la bestia llamada el Minotauro. Muchos creen que pudiera haber sido esto verdad, que hubiera existido el Minotauro de Creta, y otros piensan que no. Pero cada uno tiene sus propias creencias de creer o no creer. Y a veces debemos creer, aunque otras personas no lo hagan. Pero bueno, estos son mitos, son historias, leyendas, y supuestamente son mentiras en ese sentido, ya con la palabra mitología, mentiras mitológicas, ya por el nombre. Pero son bastante interesantes y muy emocionantes poder contar estas grandes historias de la antigüedad, de los seres que vivieron hace muchísimo, muchísimo tiempo, allá por el siglo IV aproximadamente. Y bueno, a continuación diremos lo que vendrá en los próximos episodios, y nos despediremos de este vídeo y antes diremos lo que vendrá a continuación hasta ahora. Bueno, y en el próximo vídeo vamos a poder hablar sobre la Iliada, sobre los acontecimientos de la guerra de Troya, Aquiles, Héctor, el rey Agamenón y otros tantos. Y también van a venir las grandes odiseas, con Ulises, el canto de las sirenas, también con Edipo, la Esfinge, y muchas otras que nos hayan quedado para poder cerrar esta breve historia documentada, y la traeremos para el canal en el próximo vídeo. También va a surgir lo que es la caja de Pandora, que se nos ha quedado, y también quizá la vamos a traer. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y nos veremos en el siguiente episodio, que va a ser casi ya el penúltimo, y volveremos en el siguiente vídeo para el próximo día. Así que, un saludo para todos, descansen, y que pasen un buen día. Hasta la próxima, oyentes. ¡Gracias!